Hola muy buenas señoras, bienvenidos otra vez a GameFelixPunny Vamos a continuar por donde nos habíamos quedado, aquí en la misión de esta Sigue, tengo un último secreto que revelarte ¿Hace cuánto que formas parte de los asesinos? Un par de años Conocí a Atabai en Ciudad Española y hubo algo de él que atrajo mi confianza Una especie de sabiduría ¿Todo es idea suya? ¿De su clan? No señor, los asesinos y los templarios llevan miles de años en guerra Por todo el mundo Los nativos de este nuevo mundo tenían una filosofía similar a nuestro credo Desde tiempos inmemoriales Cuando los europeos llegaron, nuestros grupos se... entendieron La cultura, la religión y las lenguas dividen a la gente Pero el credo de los asesinos tiene algo que trasciende todas las fronteras La verdad que no El amor por la vida y la libertad Recuerda un poco a Nasau, ¿no? Sí, un poco Ya está Coge la piedra que descub... Una menos Dos docenas más y terminas ¿Y qué saco yo de todo esto? Para empezar, el respeto De los hombres y mujeres que has puesto en peligro Y si eso no basta Hay un tesoro tras esa puerta Tiene muchos siglos de antigüedad Imagino que merecerá la pena, ¿no? Hacer el esfuerzo de encontrar cada una de ellas ¿Piensas regresar a Nasau? Sí, cuando otro contrato me lleve allí Este es mi hogar por ahora Vamos a la siguiente misión Mira el mapa Esta es la siguiente misión Tratamiento rápido Vamos a llegar a tardar la hostia Estás en el 1765 Soltad ya por el viento Desplegando las esferas Soltad puños de escota Creo que ganas a Nasau Así que esta es la nueva Libertalia Apesta igual que los agujeros que he saqueado este año ¿Y esa miradita? ¿Es que te has enamorado? Sí, de tu guerrera Bienvenidos a Nasau, caballeros Donde cada uno pone su grano de arena ¿Grano de arena? Ni que fuera un puto monasterio Creíamos que Nasau era un lugar en el que los hombres hacían lo que querían ¿Cómo impedir que los demás hagan lo mismo? Sí Capitán Thatch Vivito y coleando ¿Y qué hay de esa imponente sotabarba que te has dejado? ¿De qué sirve una bandera negra si se tiene una barba negra? Caballeros, ¿qué os trae por el norte? Se rumorea que el mismísimo gobernador de Cuba esperó un cargamento de oro de un fuerte cercano Hasta entonces no nos queda otra Que esperar aquí sentados Con que el gobernador Torres, ¿eh? Suena prometedor Bienvenido a Nasau, Capitán Bane Señor Rackham ¿Y dónde puede buscar uno un poco de compañía, caballeros? ¿Eres el Capitán Ken? ¿Eres el Capitán Ken? ¿Eres el Capitán Ken? ¿¡Eres el Capitán Ken? ¿Tiene el Capitán Ken? ¡Tiene la misión! Tenemos una misión de... Plaza Templar Todo lo de las llaves... ... no la voy a hacer Porque... ... me voy a usar cinco llaves si se hace rápido eso Aquí ya lo tengo, lo vuelvo a repetir, soy un poco muñazo, la verdad, que sí, que hay un vídeo ya de las llaves, pero lo voy a hacer hasta acá, para que veáis, no, son cinco misiones de nada, así que se hace, se hace sentido. ¿Qué te trae por aquí? Vistes la indumentaria de un asesino, pero no te reconozco. Me llamo Kenway, vengo a advertirte del peligro que corres. Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí. Creo que trabajan para un notorio templario llamado Upton. ¿Puedes eliminarlos? Pues, podrías persuadirme, pero... a cambio de algo. No sabrás nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Upton la tienen. Te... diré dónde andan. Muy bien, trato hecho, amigo. No, 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 no. No, 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 no Con sus mercancías de contrabando Sé que suena ridículo Pero un trabajo es un trabajo Supongo que llevas razón Contrabando con mercancías de contrabando Ah, buena puta Quería que le llevaran las mercancías a su residencia ¿Pero por qué? ¿Qué piensas hacer con ellas? No sé, ¿almacenarlas para contrabando? Contrabando con sus mercancías de contrabando Sé que suena ridículo Pero un trabajo es un trabajo Supongo que llevas razón Contrabando con mercancías de contrabando Oye, ¿alguna vez has pensado en esa palabra contrabando? Eso, nada, ¿eh? ¿Quién piensa en las palabras? Bueno, yo no, claro Pero mira, contrabando ¡Lleva la razón! Tiene algo que no hace pegadito Contrabando Espera, amigo Quizá no deberíamos gritarla a los cuatro dientes ¿Por si nos oyen los contrabandistas? Sí Sí ¿Nos estarán esperando los demás cuando lleguemos? Sí Esto debería ser fácil Llevemos las mercancías y vayamos a la taberna Ah, no caerá esa breva Contrabando Contrabando Ah, mira, ahí están ¿Hola? ¿Para? ¡Vestead me, warden! ¡Vestead me, warden! ¡Vestead me, warden! ¡Suscríbete al canal! Tu hermano dio la orden ¿Acaso pretende usurparme? No lo sé, amigo Yo solo busco la llave templaria ¿La qué? Por favor Necesito que me lo cuentes todo ¿Y por qué he de fiarme de ti? Ven a verme a la guarita Te lo enseñaré ¿Qué le vas a enseñar? ¡Cochino! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Es una guarida! Se hicieron inseparables. ¿Algún motivo por el que pensara que tus hombres eran espías? Bueno, está ese tesoro. ¿Eh? Un pirata nos vendió un mapa. Nos lo dividimos. Ven, me reuniré con él ahora. Sígueme con discreción. Y puede que lo oigas tú mismo. Sígueme a cierta distancia. Si alguien te ve, di que eres mi escolta. Hay ladrones al acecho que no se detendrían ante nada para conseguir una mitad del mapa. Oculta, tía, hasta que pase. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Si es que aún puedo llamarte así. ¿Por qué? ¿Cómo que no me vas a llamar? ¿Extraño, quizá? Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, hermano. No ibas a creerte esos rumores. La SAU es demasiado pequeño. Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensibler. Intento evitar una tránsula. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares. Salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios sí. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese. ¡Shh! Ahora bien, lo han traído. ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí, claro que prefiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? El mismo. Yo tengo el mío. ¿Y el tuyo? Juan, ¿sabes que pienso que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela? Al contrario. Ese mapa es nuestra protección. Su tesoro es nuestra libertad. Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra. ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterremos su botín? De veras, no creo que... La finca y las plantaciones de los Travelles. Se acabó el contrabando. Organizar hombres. Los envíos. Los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero, Max, ¿de verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinúo. Solo se pregunto. ¿De verdad te imaginas a quien como mujer de su casa? Señora de los siguientes, madre de una proyección. ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto que no. Pero tú que la conoces tan bien deberías saber que es una mujer de acción. Necesita el mar, los retos. ¿Cómo se adaptará a la tranquila vida doméstica? Jing no es algo que te incumba. Vance, ¿planeas casarte con ella? Por supuesto. Me duele tener que decírtelo. Pero no creo que ella consienta. ¿Eh? ¿Y cómo es que conoces tan bien su corazón? Además de su naturaleza, no creo que ella sea exactamente lo que afirma ser. Estás celoso. ¿Celoso? No. ¡Sí! Solo me preocupo por tu bienestar, hermano. Siempre fuiste el hijo favorito, el niño enemado. No soportas que me haya entregado su corazón, mientras que a ti ni siquiera te mira dos veces. Por eso la odias. No la odio. Solo estoy preocupado. Pues te voy a decir una cosa. Me casaré con ella. Aunque tenga que matarte, me quedaré con tu mitad del mago. Después el gusto verá que hermano tiene más honor. Que tengas buen día. Bueno, ya me han matado a los asesinos. Voy a seguir al Prince. ¡Eh, Kenway! ¿Quieres desaparecer? ¿Qué pasa ahí? ¿Tienes el mapa? Bueno, ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Tienes el mapa? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué lejos! Diré a mi orden. Sabes que no podemos irnos hasta que lo tenga. Estoy en ello. Dame tiempo. ¿Más tiempo? Tu lealtad te hace débil. Creo que no tienes lo que un hombre ha de tener. Pero, cariño. Todo está bajo control. He contratado a un hombre. En breve. Apton estará muerto. Pero, cariño. Todo está bajo control. He contratado a un hombre. En breve. Apton estará muerto. Y el mapa será nuestro. ¿Contrataste a otro? En tu biblia. ¿Contrató Cain a un hombre? No. Cain era un hombre. Ve, vamos al campo, le dijo Abel. Y lo hizo él mismo. No necesito que otro diera el golpe. Él no tenía los testigos que tenemos en Nassau. Confía en mí. Lo está haciendo ahora. ¿En este momento? ¡Mai! 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 ¿Qué está? Oh, 100%. Bien, bien. Bueno, vamos a ver la siguiente misión. A ver... Bien. Vale. ¡Cut! ¡Wow! ¿Es esta otra visión? Espera. Primero es que no hay algo. Por Dios, hombre, ¿qué te ha pasado? No puedo aguantar más. ¿Mi hermano? Un traidor. ¿Esa mujer? Una templaria. No tengo familia. Mi esposa, dime. ¿Qué sentido tiene vivir? Deja que me mate. No sabes lo que estás diciendo, amigo. Vamos, te pondré a salvo. ¿Qué sentido tiene? La cuestión es que quiero mi llave. Así que te necesito con vida. Necesito tu información y para ello has de estar solo. Eres mi mejor amigo. Acabaré contigo. ¿Qué miráis? El de la cara a vinagrada. Se puede saber que has dicho de mi madre. Que es una gran mujer. Por dentro y por fuera. O caza. Tenía que todo el mundo lo sabía. Sí. Eso es. Te cerraré esa botaja para que no hay más demandas. ¡Ya me quedaste! udiante. ero. Ahí fué. Lo thirty, Elon, el направo y a mi madre. EPS este. Luis. Tan mal, este, Kaiotín. Un salario. Todo otro tipo de libertad. Recibir una taquala. Venga, amigo. Vámonos. No. Sí, hacia mí. Está todo mamado, tajado, hasta lo que se habrá metido. La iglesia. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu El Padre, el Hijo y el Espíritu ¿Qué es lo que venía después? Es mejor no parar, ¿de acuerdo? El Padre, el Hijo y el Espíritu sigamos adelante. No, no es así. ¿Acaso importa eso? Claro que no. No importa. Nada en esta perra vida importa. Sigamos adelante. Vamos, muévete. No me encuentro bien. Hola, esto es muy gracioso. ¡Avton, amigo, no! Guardias. Hay guardias cerca. ¡Piértete! No van a tolerarlo. ¡Que te pierdas! Tengo que mear. Mucho mejor. ¡Detente! Es que nadie me va a dejar echar una meada para de una vez. Soy como un niño. ¡Eh! Esto es suelo sagrado. Yo te enseñaré a orinar. No quiero comportarme como un niño. No pasa nada, amigo. Ayúdame a no ser como un niño. Solo necesitas dormir, la mona. ¿Estás a salvo aquí? La seguridad es una ilusión. Pero aquí tengo amigos. Me ocultaré. Bien. Ay, ¿qué pensarás de mí? ¿Te he dicho algo embarazoso? No, amigo. Hablas como un erudito. La traición saca el filósofo que llevamos dentro, ¿no? Imagínate. Mi hermano casado con una templaria. No creo que eso ocurra. Tengo tanto miedo por él. Por favor, manténlo a salvo. Despéjate, amigo. Terminaremos esto por la mañana. Eres un verdadero amigo. Qué güey. Hmm. Oh, thank you. Espero que os esté gustando, al final voy a hacer más o menos una hora, porque hay muchas decisiones y quise hacerlo todo, por bien de vosotros también. Te diré dónde encontrarlos. Voy a simplificar aquí para ver un poco mejor lo que es el mapa. Y vamos a evitar por ahí. Gracias. 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 ¿Qué dices tú? Yo creo que le metí una patada, ¿eh? ¿Está sangrando o qué te cagas? Pero si es la mismísima Jin Lang Dije que no te contratara ¡Traidor! ¡No correré la misma suerte! ¡Alogan aquí! ¡No se va a comer! ¡No voy a ir! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!